Muy buenos días amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 10 de febrero del 2023 y el día de hoy se hace tendencia en las redes sociales Margarita Zavala esto debido a la tremenda tunda que le dieron en la Cámara de Diputados debido a que el día de ayer pues sesionó esta misma Cámara y pues la verdad, diputados del PT y también de Morena vaya que le dijeron sus verdades y es que todo este tema se ha reincrudecido debido al juicio que se lleva a cabo en los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna y en la cual pues ya ha salido información muy comprometedora sobre todo para Felipe Calderón. Aquí vemos la publicación de Político MX Margarita Zavala sale en defensa de Calderón tras las acusaciones en contra de Felipe Calderón en el juicio de García Luna Margarita Zavala afirmó que su sexenio fue un gobierno valiente que enfrentó el crimen organizado y que no hubo un solo pacto político con criminal alguno. La verdad es que ninguno de los mexicanos le creemos su cuento. Pero vamos a ver la forma en que tunden a Margarita Zavala. Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. En días pasados Edgar Beitia declaró que su entonces gobernador de Nayarit regresó en una reunión donde presuntamente el presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, habían dicho que la línea era el Chapo. ¿Qué significa eso? Le preguntó la fiscal en Estados Unidos en el juicio de García Luna, que había que proteger al Chapo. Esto solamente deja en evidencia algo que tendríamos que estar discutiendo en esta Cámara de Diputados. El juicio de Genaro García Luna tiene que ver no solamente con la seguridad, sino tiene que ver con el fraude al Estado que hizo no solamente el narcotraficante Genaro García Luna, sino quien era su jefe. Y repito acá las palabras frente a la linda sonrisa de quien es la esposa del expresidente Felipe Calderón. Si no era, si no sabía, era un tonto. Y si lo sabía, era cómplice. El día de hoy estamos hablando no solamente del tema de la Fuerza Aérea, está en discusión el tema de la seguridad de este país. Acá, a quienes nos ven en el canal del Congreso, a mi derecha, como siempre, están los gritos de que quieren, de quien quiere proteger. Permítame, diputada Lili Aguilar. ¿Con qué objeto, diputada Margarita Zavala? Sonido a la curul de la diputada Zavala, por favor. Adelante. Para alusiones personales. Terminando, concluyendo su participación, le damos un minuto para alusiones. Adelante, diputada Lili Aguilar. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Es entonces este tema que deberíamos estar discutiendo y que hoy en la Junta de Coordinación Política, la derecha, específicamente el PAN, como lo había vaticinado nuestro presidente de la República, ha defendido no hablar de este tema, porque creen que con el silencio de complicidad van a acabar con una realidad. Felipe Calderón instauró un narcoestado en este país y acá, a la derecha, quieren seguir protegiendo ese narcoestado y sus complicidades. Ustedes se han atrevido acá, en nuestra tribuna, a querer tachar al presidente López Obrador de vínculos con el narco, porque tuvo la gentileza de saludar a la madre de un capo. Pero, pero, aquí queda en evidencia que ustedes no la saludaban, los abrazaban y eran dueños del negocio junto con ellos. No me voy a callar, porque el pueblo mexicano merece. Les pido a las diputadas y diputados, podamos dejar que la oradora siga desarrollando el tema, sin que estemos nosotros tratando de sabotear lo que está comentando, por favor. Hay que dejar que concluya y después ustedes podrán tomar la palabra. El juicio de Genaro García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente Margarita Zavala, a la que abiertamente aludo, para que venga y nos diga cómo se hicieron tantas tropelías, cómo avanzó el cártel de Sinaloa en este país, bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos, como dijo Diego Fernández de Ceballos, de su esposo, y cómo este narcoestado le cobró vidas y vidas de mexicanos. Adelante, presidente. Permítame, ¿con qué objeto, diputado Godoy? Adelante, diputado Godoy. Señora presidenta, es una moción de orden. Aparte de… Permítame, diputado, le pido a las diputadas y diputados que dejemos que el diputado Godoy pueda externar su moción. Adelante. Sí, tiene que ver con los gritos groseros que le están dirigiendo a la diputada Lilia. Y también quisiera que quede en los precedentes de esta mesa directiva para que luego no se diga que no es posible, que se le va a dar la palabra, como tiene, en mi opinión, su justo derecho, la diputada Margarita Zavala, de hacer alusiones por alusiones personales. Sin embargo, no era así en las efemérides. Por nosotros no hay ningún problema, pero queremos que quede ratificado en el diario de los debates de que se le está dando la palabra a un diputado, a pesar de que estamos en efemérides. Silencio, por favor. Permítame, diputado Godoy, esperemos a que haya silencio en el salón de sesiones para que usted pueda continuar con su moción, por favor. Cuando usted determine, puede concluir. Sí, era eso, presidenta, de que el precedente que queda, que se puede en el debate, en las efemérides, intervenir por alusiones personales. Es lo que quería que quedara el precedente. Y decirles que no se preocupen, pronto sabremos lo que era Genaro García Luna. Gracias, diputado. Y me siento honrado de haber sido adversario de Felipe Calderón. Gracias, diputado Godoy, comentarles a las diputadas y diputados que en cualquier contexto que estemos en el desarrollo de la sesión se le dará el uso de la palabra para alusiones a quien se alude en ese momento para no generar indefensión de los diputados. Muchas gracias. Sonido a la curul de la diputada Margarita. Adelante. Diputada presidenta, muchas gracias. Pediría moción de orden. Sabemos que hoy el tema García Luna es un tema que les está doliendo a los panuchos y a ellos, pero yo creo que le debemos dejar. Diputada, hasta que haya orden en el salón de sesiones para que podamos escucharla de manera adecuada y respetuosa. Cuando usted considere, puede continuar con su moción. Adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. Yo considero que este recinto debería de conducirse de otra manera y con sus gritos que siguen dando demuestran su dolor, su mala educación en la que han vivido y que hoy se exhiben como los cobardes porque este México les está aplicando todo el peso de la ley a García Luna y a todos los delincuentes y corruptos que deben venir a este congreso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Diputada. Honor, valor y lealtad. Esos son los principios de la Fuerza Aérea y son los principios que Leónel Godoy como adversario de Felipe Calderón tomó Si gusta, detenemos el reloj para que podamos escuchar. Dimos la lucha contra Felipe Calderón. Pido a las diputadas y diputados silencio. Narcogobierno, el de Felipe Calderón. Muchísimas gracias. Después de esta intervención de la diputada del PT, resulta que Margarita Zavala responde a los cuestionamientos, pero lo más interesante es que vean la forma en la que contesta. No los extradita y hasta pide su extradición. Se enfrentó al crimen organizado. Mi solidaridad a la Fuerza Aérea Mexicana que no merece ni a Moresna No los extradita y hasta pide su extradición. Bueno, pues yo creo que se suman a las frases célebres de Margarita Zavala. No los extradita, pero pide su extradición. Qué contradicción. Y luego, pues parafraseando Moresna. Wow. No sé en dónde tiene la cabeza realmente Margarita Zavala. Independientemente de todo esto, vemos el comentario de Pigmen y Barra. ¿Qué papel jugaba Margarita Zavala entre estas complicidades en el gobierno de Felipe Calderón y obviamente en los grupos criminales? Y a todo esto, ¿a ustedes no se les hace raro que Xochitl Galvez hasta este momento no haya salido a dar o presentar una denuncia en contra de Felipe Calderón por el juicio en contra de Genaro García Luna en los Estados Unidos? Pues nada más para que ustedes se den una idea de lo hipócrita que son estos panistas. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en uno siguiente. Saludos. Buen día. Bye, bye.